Es escandalosa la forma en que los conflictos armados son una de las fuentes más productivas de generación de ingresos para países, gobiernos, multinacionales y perros de la guerra que se dedican a la licitación, firma y asignación de contratos para la fabricación y venta de armas y municiones. La empresa de defensa alemana RainMetal informó haber recibido un pedido de un país miembro de la OTAN para producir municiones por un valor de más de 142 millones de euros para el gobierno de Ucrania. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El conflicto armado entre Ucrania y Rusia ha estado en activo durante varios años, especialmente en la región de Donbass. Ucrania ha buscado manejar su capacidad de defensa ante este conflicto y ha estado buscando socios internacionales para hacer negocios para la adquisición de armas y municiones. De nuevo apuntaron a la empresa de fabricación de armas y municiones RainMetal, una de las principales corporaciones de defensa de Alemania, siendo seleccionada para proporcionar municiones a las fuerzas ucranianas. El pedido de municiones de RainMetal es un importante refuerzo para las fuerzas armadas ucranianas, que mantienen un conflicto bélico con Rusia desde el 24 de febrero de 2022. La artillería de 155 mm es un arma esencial en la guerra moderna y es utilizada para atacar objetivos a distancia. Según la información suministrada por la empresa RainMetal, el misterioso cliente es un país socio de la OTAN cuya intención es apoyar a Ucrania en su lucha defensiva mediante una asistencia militar eficaz a largo plazo. Se trata de decenas de miles de proyectiles de artillería de 155 mm que se producirán en la filial de Expal Munition en España y se entregarán a Ucrania en 2025. Este hacer notar que esta empresa actualmente produce y distribuye para Ucrania este tipo de munición, cumpliendo con varios contratos previos. El contrato anterior contempla la producción y entrega de 40.000 proyectiles de artillería de 155 mm durante el año 2024. A todas luces, un gran negocio, ya que se ha cerrado un contrato para la entrega de municiones para el año 2025 sin siquiera haber iniciado las entregas del contrato del año 2024. El pedido es amplio, contempla todos los componentes de las municiones y que armados aseguran su correcto funcionamiento. Estas partes son los proyectiles, las espoletas para la carga explosiva, los propulsores y los cebadores. Esta nueva contratación para el suministro de proyectiles subraya el papel de Rain Metal como el mayor fabricante de munición del mundo, especialmente en el ámbito de la munición de gran calibre ampliamente utilizada en los conflictos bélicos. Las grandes empresas de armamento se benefician económicamente de los conflictos armados, como la guerra en Ucrania. Estas empresas fabrican y venden armas, municiones y equipos militares a los países en conflicto, lo que les genera grandes ganancias. La demanda de armamento aumenta durante los conflictos, lo que impulsa aún más las ventas de estas empresas. Sin embargo, es importante destacar que las empresas de armamento no son las únicas beneficiarias de la guerra, pero ese tema lo dejaremos para otro análisis. El pedido de Rain Metal abarca una amplia gama de munición de artillería de 155 milímetros, incluyendo proyectiles de alto explosivo, proyectiles perforantes y proyectiles de racimo. La munición de alto explosivo es utilizada para destruir objetivos de superficie como edificios y vehículos. La munición perforante es utilizada para penetrar en fortificaciones como búnkeres y tanques. La munición de racimo es utilizada para dispersar una gran cantidad de pequeñas submuniciones sobre una área amplia. A mediados de octubre pasado, Rain Metal recibió el encargo de suministrar más de 100.000 proyectiles de 155 milímetros de la filial Rain Metal Expal Munition y proyectiles explosivos DM-121 adicionales en el marco de la ayuda, entre comillas, del gobierno alemán a Ucrania. Según un informe de la consultora IHS Markit, las ventas de armas y equipamiento militar en todo el mundo alcanzarán los 2,1 billones de dólares en 2023, un aumento del 4,6% respecto a 2022, sin contar con las firmas de contratos que están por honrarse en el año 2024 y subsiguientes. El informe señala que la guerra en Ucrania es el principal factor que impulsa este crecimiento, ya que ha provocado una mayor demanda de armas y equipamiento por parte de Ucrania y de los países aliados de la OTAN. Las empresas de armamento estadounidenses y europeas han sido las principales beneficiarias de la guerra en Ucrania. Las acciones de estas empresas han subido con fuerza en los últimos meses y sus beneficios han aumentado de forma significativa. Analicemos algunas cifras. La empresa estadounidense Rayton, que fabrica misiles antiaéreos Stinger y Javelin, registró un aumento de los beneficios del 27% en el primer trimestre de 2023. La empresa alemana Rain Metal, que fabrica tanques y otros vehículos militares, ha registrado un aumento de los beneficios del 13% en el mismo periodo. La demanda de munición de artillería es actualmente muy elevada, tanto para las necesidades urgentes de Ucrania como para reponer los depósitos de munición de Alemania y otros países de la OTAN y la Unión Europea, que en gran parte están vacíos. Otro dato muy interesante es que tras un aumento masivo de su capacidad, Rain Metal tiene previsto producir en 2024 un total de 700.000 proyectiles de artillería en los centros de producción de Alemania, España, Sudáfrica y Australia. En la actualidad, Rain Metal también tiene contratos marco de varios años para el suministro a las Fuerzas Armadas Alemanas de varios cientos de miles de proyectiles de artillería por un valor de más de 1.000 millones de euros. Como podemos observar, esto es un negocio redondo. Los negocios son lo único que parece importarle al gobierno alemán, ucraniano y demás actores del conflicto. Pero es importante destacar que la guerra tiene un alto costo humano y social. Muchas personas perderán sus vidas, habrá desplazamientos masivos de población y se generan graves daños a la infraestructura y al medio ambiente. El aumento de la renta de los países y las empresas de armamento proveedores del gobierno de Kiev plantea una serie de cuestiones éticas y morales. Algunos críticos argumentan que estas empresas están lucrándose de la guerra, lo que contribuye a prolongar el conflicto. Independientemente de la opinión que se tenga sobre la ética de las empresas de armamento, es evidente que la guerra en Ucrania ha tenido un impacto significativo en esta industria. Las grandes empresas de armamento han registrado un aumento de las ventas y beneficios. No dudamos que esta tendencia continúe en los próximos años. La danza de los euros y la sangre parece que se extenderá mientras que siga siendo un jugoso negocio para países como Ucrania y Alemania, sus gobiernos y aliados. Para ellos, primero está el lucro que las personas. Puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande